Por los primeros reportes que están llegando, puede decirse desde ya que este acuerdo es un error histórico para el mundo. No todo el mundo recibió con alabanzas el acuerdo alcanzado este martes entre Irán y las potencias mundiales. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que gracias a él, Irán recibirá miles de millones que le permitirán expandirse por Oriente Medio. En las calles de Jerusalén, muchos aseguran ver amenazada su seguridad tras este pacto. Si les permite tener una bomba atómica tan pronto como tengan suficiente voluntad, motivación y dinero, este trato simplemente obliga a Israel a depender más de sí mismo, a armarse más, a hacer más esfuerzos de inteligencia y es triste que dejen solo a Israel. Pero Israel tendrá que aprender a vivir con el acuerdo aceptado por las principales potencias. Supuestamente, el pacto imposibilita a Teherán la fabricación de una bomba atómica durante varios años a cambio de levantar las sanciones internacionales que ahogaban su economía. Pero incluso si logra desarrollar una bomba, según los analistas, Irán correría serios riesgos si fuera a atacar a Israel.